Música Anhelo cumplido, tener 17 posibilidades para elegir, para hacer un proyecto elegido por gente que está en el tema, que sabe de lo que está hablando como el Colegio de Arquitectos y sus grupos de asesores así que feliz por los resultados, feliz por la cantidad de trabajo que se han presentado y fundamentalmente esto se debe, yo creo que, a la claridad de pensamiento del colegio en armar las bases, las bases fueron muy claras, muy precisas y fue reflejado exactamente en los trabajos, entonces es muy loable realmente lo que se ha hecho Esto fue un concurso provincial, así que sí, de varias partes de la provincia de Mendoza a llegar, bueno tal es así que el ganador de Ciudad Capital un estudio muy lindo, muy interesante, así que estaremos en contacto prontamente con ellos ya para empezar con el proyecto ejecutivo y poder incluirlos, si todo anda bien en la obra 2022, empezar con la obra, realmente, así que son varios sueños cumplidos porque después de 10 años peleando por esta instancia, finalmente se puede lograr Es un predio por su localización fundamental, es muy importante, está muy cerca del kilómetro cero es una inversión que va a ser netamente municipal, así que vamos a acompañar también desde esta renovación urbana y el impacto que va a generar en el sector con la ampliación de la calle Avellaneda para el 2022 lo que va a venir a integrar junto con Chile y la avenida Hipólito Yrigoyen ya todo un sector con una misma identidad, con una misma unidad y seguir potenciando el kilómetro cero, que es la propuesta que venimos peleando para que el centro no se corra, digamos, hacia el oeste dado que, bueno, con las implicancias que esto tiene o sea, la pérdida del valor comercial, la pérdida del valor inmobiliario la pérdida de lo comercial, así que feliz por los resultados porque realmente las propuestas, si bien no he tenido tiempo de evaluarlas todas las que he podido ver han sido muy lindas